Bueno, ahorita yo creo que el más importante, por el cierre de año y por las condiciones que se presentaron, pues obviamente es la reconstrucción y rehabilitación, renovación del puente del fraccionamiento México. Ahí tenemos una inversión inicial de 15 millones de pesos. Y bueno, la próxima semana ya vamos a arrancar las últimas obras del año, ¿verdad? Que son pavimentos, pavimentos de concreto hidráulico y algunas sobrecarpetas en primer anillo y en el centro de la ciudad. Con esto ya terminamos el ejercicio de este año. En total, ¿cuánto se rehabilitó o cuánto se van a terminar rehabilitando con estos que quedan pendientes? Bueno, con esto ya cumplimos con el programa de obra pública que teníamos contemplado, es algo así más de 20 mil metros cuadrados de pavimento, lo que hemos, tanto de concreto hidráulico como de carpeta. Es algo muy importante porque yo creo que se le dio la debida importancia a todo el tema de las condiciones en las que estaban algunas vialidades, ¿verdad? Y quiero comentarles que hay dos vialidades muy importantes, que es Agostaderito, que estamos interviniendo en este año, Agostaderito. Y ayer estuvimos en Vía de Nuestra Señora, en la calle Jesús González, donde se está rehabilitando, no sé si recuerdan donde hubo un socavón allá arriba, precisamente se rehabilitó toda la calle con concreto hidráulico en unas partes y otras partes con concreto asfáltico, ¿verdad? ¿En recurso, perdón, cuánto sería lo ejercido? Bueno, en recurso, en una de las calles de allá arriba de Vía de Nuestra Señora, vamos a ejercer 24 millones de pesos y en la de Agostaderito, hasta ahorita, vamos a tener una inversión de 18 millones de pesos. ¿Y en el año? ¿En total de todo lo de rehabilitación vial? En total estamos teniendo una inversión en vialidad de... Gracias, señor, Carlos. Disculpe, ¿no? ¿Pueda su nombre para el que lo anote? Y a la señorita, y es de la que se la paga a la revista. Gracias. En vialidad estamos invirtiendo más de 120 millones, ¿sí? 120 millones. Sí, es correcto. Y, bueno, con los dos programas que manejamos, que es el FISUM y el directo municipal. En el Puente de la México, ¿cuándo inician ya la intervención? De hecho, desde el día que estuvimos ahí en la rueda de prensa, en ese momento iniciamos. No hemos parado, estamos trabajando día y noche. Obviamente es un trabajo muy especial, porque tenemos que hacer cortes con disco en la parte superior y esos cortes tienen que coincidir con las tabletas. Y esas tabletas tienen que ser sujetadas en una cierta distancia para poner ahí unos cables que nos van a servir para desmontarlas. Creemos que ya la próxima, de acuerdo al programa, la próxima semana ya estaremos desmontando esas tabletas, pero el trabajo que se tiene que hacer para quitar de una por una, pues es un trabajo muy, muy, muy logístico, ¿verdad? Cabe aclarar que también ahí no podemos trabajar mientras pasa el tren, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ahí un celador. El celador nos avisa 20 minutos o 15 minutos antes del tren, de que pase el tren. Nosotros retirar las máquinas, retirar el personal, pasa el tren. Y nosotros tendremos que volver nuevamente una vez que pase el tren y así sucesivamente. Entonces es un trabajo que tenemos que tener muy coordinado con Ferromex. Y bueno, esto va a iniciar ya la próxima semana, una logística con ellos. Obviamente también, pues el desmontar una trave de estas magnitudes, pues sí, también es muy complejo. Y obviamente también poner las nuevas traves, pues también va a ser un trabajo que vamos a llevar a cabo con este tipo de grubantes. Ingeniero, ¿quién está realizando las obras? ¿Hubo una licitación por la premisa? ¿Se tuvo que asignar? ¿Cómo? Bueno, en estos casos la ley permite una asignación directa a una empresa, afortunadamente es una empresa local, con la primera inversión que es de 15 millones de pesos, para este año, ¿verdad? Este año cerraremos con ese contrato que es por asignación directa. ¿Con esos 15 millones y esta asignación ya se, es lo que había comentado el alcalde, de que ya se reabrirá la apertura? Bueno, ahí faltaría el volver a poner las traves nuevas y colar, tenemos que colar en la parte superior y la carpeta de rodamiento en la parte superior, entonces eso lo haríamos ya el próximo año, ¿sí? Prácticamente esto es el inicio, el arranque del desmontaje y todos los trabajos de reforzamiento que requieren. ¿Las viviendas afectadas, qué trabajos sigue haciendo el municipio ahí? Bueno, el municipio está apoyando a través del área de desarrollo urbano, ¿sí? Donde está haciendo los peritajes, el diagnóstico, algunas situaciones de dictámenes estructurales también, esos son los que están llevando a cabo, están obviamente coordinados con el gobierno del estado, quien está haciendo las reparaciones. Nosotros también apoyamos también ahí, este, con algunos, este, camiones para retirar el escombro, maquinaria también para cargar y tirar. ¿Cómo estuvo la asignación en este año? Fueron, se hablaba de dar privilegios a los constructores locales, ¿cómo fue el patologo en su mayoría o si hubo constructores? Yo creo que sí, este, en su gran mayoría fueron constructores locales, lo cual reactivó al sector de la construcción. Cabe hacer mención que, pues tenemos muy buenos constructores locales, los cuales, pues, se vio de manifiesto en estas obras, sobre todo de pavimentación. Ok.